Con mi esposa Datze seguimos recorriendo el otro lado del mapa y llegamos a Belfast la capital de Irlanda del Norte. Vamos a recorrer sus calles a encontrar sin buscar para compartirlo con ustedes. Las mujeres de Belfast a priori son conocidas por ser amables, acogedoras y amigables. La cultura de la ciudad valora la hospitalidad y la comunidad, lo que significa que las mujeres de Belfast suelen ser muy sociables y estar dispuestas a conocer al visitante. La idea de un lado femenino de una sociedad puede variar dependiendo de la cultura y la perspectiva, sin embargo, en general consideramos que el lado femenino de una sociedad se refiere a los aspectos que son asociados tradicionalmente con las mujeres y la femineidad. Los roles de género son las expectativas culturales sobre cómo deben comportarse y actuar las personas en función de su género. Estos roles a menudo se basan en estereotipos. Por alguna razón estamos percibiendo en Irlanda del Norte que dichos roles no se han tergiversado de la misma manera que en regiones vecinas. Belfast ha tenido una historia compleja y ha pasado por muchos cambios a lo largo de los años, incluyendo conflictos y tensiones políticas. Sin embargo, a pesar de los desafíos, las mujeres de Belfast han demostrado una gran resiliencia y han jugado un papel importante en la construcción de una comunidad más unida y pacífica. ¡Suscríbete al canal! En Irlanda del Norte, solo el 4,3% de los habitantes son naturales de otros países. Es un porcentaje mucho más bajo que en el total del Reino Unido, donde solo el 74% de la población está conformada por britanos caucásicos. Quizás esa menor intromisión extranjera y globalista sea lo que hace ver que, de alguna manera, en Irlanda del Norte se preservan los valores perdidos en el resto del Reino Unido. Belfast ha tenido una historia rica y variada y ha sido un centro de la industria y la economía de Irlanda del Norte durante siglos. La ciudad es el lugar de origen del famoso transatlántico Titanic que se construyó en los astilleros de Harland and Wolf en Belfast. Por otra parte, Belfast es una ciudad animada y emocionante, con una amplia variedad de bares, clubes y restaurantes. Las áreas más populares para salir son la zona de la Catedral y la calle Botánica. La Catedral y la Catedral y la Catedral y la Catedral. La Catedral y la Catedral y la Catedral. La gente de Belfast es conocida por su amabilidad y hospitalidad y los visitantes a menudo comentan sobre la cálida bienvenida que reciben en la ciudad. Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo el otro lado del mapa. Esperamos que les haya gustado este video sobre Belfast y las irlandesas del norte, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.